La pista, lote número 68, una novilla de vientre señores, una novilla de vientre El peso de esta novilla, 310 kilos La base, de 5 mil pesos señores, la base de 5 mil pesos y se pesó a las 9 y 5 de la mañana Lote número 68 y es procedente de Puerto Boyacá, Boyacá